La pieza que se titula Vallas Ornamentales viene del proyecto que se titulaba Pura Calle, que tenía mucho que ver con el espacio público, el espacio urbano, y con esos elementos de orden y separación del propio espacio urbano, como vallas, rejas. Estas piezas, que son como tres vallas de obra, pero como pequeñitas, yo la primera vez que pensé en hacer una pieza así, de hecho, a la vez que hice esa pieza estaba haciendo otras cosas, como que muchas veces tienes una idea, pero te vas por un lado, te vas por otro, y fue un día que vi cómo había unos obreros en una obra y dejaban en las vallas de obra el jersey, colgaban ahí, entonces de repente, de nuevo esta idea del espacio público y el espacio vivido, cómo la gente usa el espacio público, y bueno, pues de repente se me ocurrieron hacer estas vallitas así, como especulando, como si pudieran ser unas vallas de obra con ornamentos, que serían como una mezcla entre eso, entre los trabajos en la ciudad y las rejas, las barandillas. El color viene un poco también de ciertos tonos que vemos en las barandillas, en los barrios populares, ese verde, no sé, o sea, un poco también haciendo un guiño a ese otro tipo de materialidades que antes se veían más en la ciudad y que ahora lo vemos todo como muy liso, muy uniforme, muy monótono, y antes, yo que sé, edificios de vivienda social, que no es que sean muy bonitos, pero hay una variedad, hay un común ritmo, las barandillas, los ladrillos. En realidad llevo bastante tiempo trabajando la idea de la ciudad, lo urbano, el dentro, afuera, lo doméstico, o sea, lo privado, lo público, o sea, yo siempre he dado vueltas un poco a lo mismo y lo único que en los últimos años, pues gracias a que me fui a Bilboarte, al centro de producción que hay en Bilbao, pues empecé a usar el metal, ¿no? Yo siempre había hecho también intervenciones en el espacio, dibujos con cinta y de alguna manera estas piezas son como esos dibujos sacados a las tres dimensiones, ¿no? Y luego los elementos cerámicos que hay en el suelo, pues son residuos urbanos, ¿no? Que al final la ciudad, pues la usamos, la vivimos, la gente la ensucia. Y por otro lado también, ¿no? Como esta idea de que no podemos usar el espacio público, o sea, casi no hay niños jugando en la calle, o sea, ya no, la ciudad no es como era antes, no está todo súper controlado, ordenado, pero sin embargo está todo lleno de basura, ¿no? Cada vez se consume más, cada vez hay más embalajes, ¿no? Entonces un poco es esa reflexión.